A darle la bienvenida. Alejito, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, Alejandro, para vos y para todos. Bien, muy bien. Arrancamos con... Qué bueno eso. Estaba leyendo... Con ese corte. No, estaba leyendo de Pompeyo, ¿no? Audivert. Qué fenómeno, ¿no? Este tipo, ¿no? Qué gran aporte ha dado a lo largo de su carrera siempre, a la cultura, a la insistencia, ¿no? Al amor por el teatro. Sobre todo al amor por el teatro. Y vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de Habitación Macbeth y tiene que ver con el Centro Cultural de la Cooperación, un bellísimo Centro Cultural de la Avenida Corrientes al 1500 que está presentando esta obra. Está dirigida, y es una adaptación del clásico yestiriano y que está dirigida y protagonizada por Pompeyo Audivert, con quien tuvimos la suerte de hablar. Te invito a que compartamos sus testimonios. Estrenamos Habitación Macbeth, que es un espectáculo gestado en la pandemia, cuando la pandemia me redujo a la casa y me redujo al cuerpo como único habitáculo teatral. Cuando comenzó esa pandemia yo estaba haciendo teatro en el CCC, haciendo la obra Trastorno, que veníamos de un éxito ahí en Mar del Plata, habíamos ganado varias estrellas de mar, estábamos muy contentos. Empezamos en marzo, hicimos dos funciones y terminó todo. Así que me fui a Mar del Sur, una playa en la que tengo una casita, un lugar muy solitario, y ahí empecé a gestar Habitación Macbeth. Tomé la obra de Shakespeare, Macbeth, que es una obra que me apasiona, que tiene condiciones muy particulares, muy sobrenaturales, que habla de cuestiones dorsales de la identidad del hombre, de estas fuerzas que nos acechan y nos interceptan en cualquier cruce y nos llevan por caminos que no esperábamos. Entonces me parece que se trata de un trabajo teatral y actoral de mucha intensidad, sobre todo además por el texto, que es un texto tremendo. Bien, y seguimos en el teatro, pero ahora en el complejo teatral de Buenos Aires, ¿te parece? Exactamente lo que tenés que hacer es cruzar la Avenida Corrientes, porque están enfrentados el Centro Cultural de la Cooperación y el Teatro General San Martín, Avenida Corrientes 1530, allí la Fundación Cinemateca Argentina te invita a disfrutar de un ciclo que se llama Fritz Lang en América, donde en el décimo piso de ese edificio donde figura a la querida Sala Leopoldo Lugones. Este ciclo compuesto por 14 películas dirigidas por Fritz Lang durante su exilio en los Estados Unidos y hechas bajo los sistemas de producción hollywoodense. Fritz Lang en 1933, máximo referente del expresionismo alemán y todos recordamos su película Metrópolis, escapó, huyó, la Alemania ante el crecimiento del nazismo, primero hacia Francia, donde se radicó durante dos años, y luego a Estados Unidos, donde produjo estas 14 películas. Así que de esto se trata entonces el ciclo Fritz Lang en América. Comienza este jueves 8 de abril y va a continuar hasta el próximo 25 de abril. Bien, hablamos de un estreno de cine, ¿te parece? A ver, contanos de qué se trata, Alejo. Hablamos de un estreno para este 8 de abril, tiene que ver con una película argentina, Implosión, acaba de ganar la competencia argentina en el último Bafisi y lleva a la acción, o por lo menos nos hace pensar en el 28 de septiembre del 2004. Localidad bonaerense, Carmen de Patagones, allí se vive una gran tragedia, Instituto 202 Islas Malvinas, un alumno de 15 años entra a su clase con un arma de fuego, dispara a compañeros y docentes, dejando el saldo de tres alumnos muertos, cinco heridos, y al mismo tiempo atravesando esa ciudad con una tragedia para siempre. El director, Javier Van der Kutten, nacido en esa ciudad, retoma este tema con esta película que, repito, estrena el jueves y que coprotagoniza, entre otros, Rodrigo Torres, real sobreviviente de la tragedia. Ya pudimos hablar con el director y con Rodrigo Torres y esto nos comentaba. No hay que hablar más, ya está. Pero no está muerto, está vivito y coleando. Che, pará, del Patagones, ¿no es el fío este que mató a todos los amigos? Implosión es una película que habla de la historia de Pablo y Rodrigo, que son dos amigos que 15 años atrás tuvieron un hecho que los movilizó, que los afectó, que fue una tragedia escolar que remite a la tragedia escolar que sucedía en Carmen de Patagones en el 2004, que a la actualidad hacen un viaje de más de mil kilómetros para intentar recontrarse con ese ex compañero que los agredió. Y es una película de ficción que está interpretada, además, tiene la particularidad de estar actuada por Pablo Saldías y Rodrigo Torres, que fueron dos de las personas afectadas en aquel momento. Así que le están poniendo el cuerpo a esta historia y a este relato. Una vez que se propuso el juego, me entregué y dije, bueno, vamos a darlo a todos porque confiamos, porque nos sentíamos cuidados, nos sentimos muy cuidados y muy protegidos. Y, bueno, la verdad que también nace de parte mía una necesidad de algún día poder encontrarme con él, con Junio. Y, bueno, poder sentarnos y poder charlar a la CMD. Fue la primera vez que mostramos la película en público. La verdad que fue muy emocionante. El cuerpo del relato tiene que ver con lo que ellos viven por dentro y con las cosas que le van pasando y con las que se van encontrando o reencontrando en ese viaje. Me parece que a la gente le queda eso también, ¿no? Esa sensación de acompañar y de sentir esa empatía y de viajar con ellos. ¡Gracias!